Bueno, pues como nos decían por aquí, hace un poquito que habéis visto el vídeo de WordPress Torrelodones, nos lo estamos pasando chupi y continuamos, continuamos esta vez con una charla sobre diseño y en este caso el que nos acompaña es Javier Arce. Javier es diseñador de Producto en Automatic, es miembro del equipo de diseño de WordPress porque le encanta la ilustración, la fotografía y como no, las páginas web, ¿verdad Javier? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Muy bien, me parece que en esta tarde nos vas a estar explicando cómo diseñar para WordPress, ¿no? Exactamente, voy a explicar cómo colaborar con este proyecto, fantástico. Sí, ¿eh? Y ahí devolver un poquito a la comunidad todo lo que tenemos alrededor de WordPress, ¿no? Pues Javier, todo tuyo, preséntanos y explícanos un poquito más cómo hacerlo, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias Ana. Bueno, pues como ha dicho Ana, me llamo Javier Arce, trabajo desde Madrid como diseñador de Producto en Automatic y también soy miembro del equipo de diseño de WordPress. Llevo trabajando y colaborando en estos dos sitios más o menos unos nueve meses. Y en esta charla me gustaría explicar cómo diseñamos en WordPress y daros algunos consejos sobre cómo podéis colaborar en este proyecto desde el punto de vista del diseño. En este sentido, una idea muy importante que me gustaría transmitir antes de comenzar la presentación es que existen muchas formas de participar en los procesos de diseño, además de las puramente visuales. En el caso de WordPress, algunos ejemplos serían, por ejemplo, comprobar que las nuevas funcionalidades que se quieren añadir son accesibles, asegurarse de que los flujos son sencillos y lógicos, velar porque la documentación está actualizada y sea precisa o sugerir mejoras para que los textos de las interfaces que ven los usuarios sean concisos e informativos. Todas esas cosas que he mencionado son tremendamente importantes y no requieren tener habilidades de diseño puramente visual. En esta presentación, sin embargo, vamos a imaginarnos que sois diseñadores o diseñadoras y que tenéis algún tipo de experiencia previa en diseño de producto, en diseño UX, diseño de servicios, etc. Y que queréis participar en la mejora de la interfaz de WordPress. Y esto puede ser, por ejemplo, porque habéis encontrado un problema de diseño o porque tenéis una idea para una nueva funcionalidad que pensáis que podría ser útil para la comunidad. Mi objetivo con esta charla es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tenéis que hacer para crear ese diseño? ¿Y cómo y dónde tenéis que presentarlo para que con suerte sea implementado? Esta es la estructura que voy a utilizar durante la presentación. Primero, vamos a ver cuáles son las diferentes herramientas que utilizamos para trabajar y cómo podéis usarlas para ayudarnos en las tareas de diseño. Luego hablaré sobre la librería de diseño de WordPress y os voy a enseñar cómo utilizarla. Y finalmente, os mostraré unos ejemplos de proyectos reales y os daré algunos consejos. Generalmente en diseño, lo primero que hay que hacer es descubrir si la idea que proponéis tiene sentido o no. Y la mejor forma de hacer eso es apoyarnos siempre en otras personas. Estas personas pueden ser, por ejemplo, los usuarios finales, otros diseñadores o diseñadoras que tienen más experiencia o, por ejemplo, personas que tienen conocimientos directos del problema a resolver. En el caso de WordPress, afortunadamente, contamos con una comunidad muy activa, muy diversa, que os puede ayudar con eso. Entonces, lo que voy a hacer es contaros dónde encontrar a esas personas y qué herramientas utilizamos para esto. En primer lugar, tenemos dos repositorios de código. El primero, que se llama Track, se utiliza para gestionar la mayor parte del desarrollo de la plataforma y de cosas, por ejemplo, como los lanzamientos de nuevas versiones. Y el otro, que se utiliza para proyectos específicos, como por ejemplo Gutenberg, se llama GitHub. En ambos casos, usamos estos dos repositorios para informar de errores, para sugerir mejoras y para discutir tanto los diseños como su implementación. Ambas plataformas son muy importantes porque una vez que estéis felices con vuestro diseño, tendréis que ir allí y compartirlo con la comunidad. En esta charla, me voy a tener mucho más en GitHub que en Track porque voy a hablar sobre el proyecto sobre Gutenberg, que es donde suelo trabajar, pero muchas de las cosas que les voy a explicar son válidas para ambas plataformas. Luego tenemos Slack. Slack es una herramienta de comunicación, principalmente de texto, que utilizamos para varias cosas. Utilizamos para organizarnos, para tener discusiones formales o informales, para compartir noticias, para pedir ayuda y para dar y recibir feedback. Y, por cierto, si es la primera vez que utilizáis Slack, esta es la app justo cuando se unís por primera vez. Básicamente, Slack es una app de chat, como Discord, por ejemplo, que está organizada en torno a canales. Y existen diferentes canales para cada uno de los proyectos en la comunidad de Slack. Por ejemplo, tenemos un canal para hablar sobre el menú de navegación y también tenemos otros canales más genéricos, como por ejemplo Accessibility, Core Editor o, por supuesto, Design, que es el que nos interesa para esta charla, donde nos reunimos para hablar sobre cada uno de los temas. Una vez entréis en Slack por primera vez, entrad en el canal de diseño, en Design, echad un vistazo a las conversaciones, ver un poco cuál es el tono de la conversación, de lo que se habla, cómo se habla y cuando estéis a gusto, presentaos. Por ejemplo, podéis decir quiénes sois, cómo os llamáis, desde dónde estáis y cuál es el interés que tenéis en WordPress, ¿no? Y ya habéis llegado hasta ahí. Luego tenemos Zoom, que es la herramienta que utilizamos para vernos las caras y para hacer videoconferencia. En Zoom, todos los meses se organizan reuniones. Por ejemplo, cada miércoles, los últimos miércoles de cada mes, tenemos una reunión que se llama Show on Tell, un enseña y cuenta. Y son reuniones en las que compartimos diseños o exploraciones en curso, hacemos preguntas y recibimos feedback del equipo de diseño y de otras personas que asisten a la reunión. Las invitaciones para acceder a estos encuentros en Zoom se comparten siempre en el canal de diseño de Slack, en Design, siempre un poco antes de que comience la reunión. Y otra herramienta que utilizamos constantemente es Figma. Figma es el software principal con el que diseñamos. Durante la charla explicaré algunos conceptos brevemente y mostraré la interfaz de Figma, pero no voy a detenerme a explicar su funcionamiento en profundidad, porque creo que es mucho más importante que entendáis el proceso general que seguimos a la hora de presentar el diseño y no tanto los detalles de uso de la herramienta. Además, en general, Figma es una herramienta súper sencilla de utilizar, como vais a ver. Y hay varias razones por las cuales utilizamos Figma, por cierto. La primera es porque tiene una versión gratuita. Otra importante es que permite que varias personas trabajen en un mismo diseño a la vez en tiempo real. Además, funciona desde el navegador. Y otra razón es que todos los archivos se almacenan en la nube, lo cual quiere decir que son accesibles todo el tiempo. Y por último, también Figma permite crear presentaciones y prototipos. De hecho, esta presentación que estoy haciendo la estoy haciendo con Figma en este momento. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, tenemos un blog. Hay sin interés en make.wordpress.org barra design. Hay un blog donde podéis informaros de lo que ha ocurrido cada semana, leer y publicar exploraciones de diseño y, en general, estar al día de las noticias de la comunidad. Seguramente, si ya lo conocéis, sabéis que hay diferentes verticales para diferentes áreas. Pero, bueno, la de design es la que nos interesa a nosotros para esta presentación. Y, como dije antes, si queréis diseñar para WordPress, es muy importante que se unáis a estos lugares e interactúes con la gente que hay allí, ¿vale? Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Cómo tenéis que hacer este paso, ¿no? El primero es, si aún no tenéis una cuenta en WordPress, tenéis que ir a make.wordpress.org y crear una cuenta. Luego, entráis en chat.wordpress.org, donde hay instrucciones para crear vuestra cuenta de Slack. Es súper sencillo. Y una vez que tenéis esas dos cuentas, id a github.com y a figma.com y registrarlas en ambos sitios, ¿vale? Cuando tengáis cuenta allí, dedicad un tiempo en configurar los diferentes perfiles. Por ejemplo, añadir un avatar, poner una inscripción. Estas cosas no son realmente imprescindibles. No tenéis por qué hacerlo si no os sentís cómodos o cómodas, pero ayudan mucho a crear comunidad, ¿no? A poneros caro. Y, por último, lo siguiente que tenéis que hacer es obtener acceso al fichero de Figma de la librería de diseño de WordPress, que es la WordPress Design Library. Y podéis utilizar esta URL que veis en pantalla. Esta librería es uno de los principales recursos que utilizamos para diseñar porque contiene una colección de elementos que replican los componentes que existen en código. Es decir, cada componente que hay en código tiene o debería tener una representación visual exacta en la librería. Además de los componentes, la librería, que vamos a ver en un momento, tiene información sobre colores, tipografías, rejillas e iconos, entre otras muchas cosas. Como te decía antes, para obtener acceso a la librería, simplemente entrad en esta URL, en make.wordpress.org, barra design, barra handbook, y buscad el enlace de invitación a Figma. Si no os acordáis de esta URL, no la apuntáis ahora, no pasa nada. Si entráis en make.wordpress.org, barra design, ahí arriba hay un banner que pone esta URL. Y una cosa muy importante es que inicialmente solo tendréis permisos de lectura. Lo que quiere decir que no podréis hacer cambios al fichero, a la librería. Pero tras un tiempo colaborando, podéis pedir permisos de escritura y convertiros en editores o en editoras de la librería. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora es, os voy a enseñar cómo funciona ese fichero, cómo está organizado y qué es lo que contiene exactamente. Entonces, voy a salir de la presentación. Y me voy a ir aquí a la WordPress Design Library. Os la voy a enseñar directamente tal y como está, si abrís el fichero. ¿Vale? Veis que aquí hay una persona, bueno, varias personas trabajando. Espero que no destrocen la presentación. Pero, bueno, lo primero que vais a ver cuando abrís la librería es esta portada. ¿Vale? Os voy a hablar sobre portadas en un momento, cuando veamos un ejemplo de uso de la librería. Pero por ahora digamos que es muy importante que todos los ficheros que creéis en Figma tengan una portada. ¿Vale? La siguiente página en esta lista se llama Getting Started Page, que es muy importante porque contiene información útil sobre el fichero. Como veis aquí hay varias columnas. Una columna de introducción, esta columna de Getting Started with Figma, que básicamente contiene enlaces a referencias y recursos para aprender a utilizar Figma, en caso de que no sepáis o queráis ofrecer algunos conocimientos. Y en esta otra última columna hay información sobre cómo contribuir con propios componentes, ¿vale? Por ejemplo, aquí abajo hay un apartado que indica cuál es la convención que seguimos a la hora de nombrar nuestros componentes, ¿vale? En concreto no es una convención, es una convención bastante genérica en general. Si utilizáis otro tipo de software seguramente tengáis una convención similar. Pero, bueno, cuando nombramos los componentes escribimos siempre categoría, tipo, propiedades y estado. En el caso de que, por ejemplo, creásemos un botón, pues un componente que es un botón diríamos button, primary o secondary, después el tamaño, small, big, important, danger, algo que da información sobre la propiedad de ese botón. Y al final una información sobre el estado, si está activado, si está en hover, si no está en hover, etc. La siguiente página en la lista es la página de componentes. Y aquí es donde tenemos todos los componentes de la librería, como por ejemplo tenemos tutips, tablas, botones, barras laterales, etc. Entonces, como podéis ver aquí, voy a hacer un zoom out, ¿vale? Aquí tenemos todos los componentes. Y como podéis ver, no solo tenemos los componentes, sino también tenemos todos los estados en los cuales ese componente, en este caso un input para poner un valor o un texto, podemos ver todos los estados en los cuales ese componente está disponible. Entonces, cuando uséis esta librería, en vuestro propio fichero, tendréis acceso a esos componentes y podréis usarlos para diseñar. Luego tenemos las páginas de stickers y de views, que son dos páginas que contienen diseños que han sido creados usando los componentes de la página anterior. Realmente no son componentes. Perdón, voy a hacer un zoom out para que veáis las dos páginas, ¿vale? Stickers y views. No son componentes y no van a estar disponibles directamente desde vuestro fichero. Pero podéis venir aquí, copiarlo y pegarlo en vuestro fichero de Figma. Entonces, por ejemplo, la página de views, de vistas, lo que contiene son unas pocas pantallas de la interfaz de Gutenberg. Como veis, tenemos la barra de navegación principal, una barra lateral, el canvas. Y todas estas vistas, por ejemplo, están creadas con componentes que están en la página que vimos hace un momento. Otra página importante es la página de estilos. Y es una página que muestra los colores, los estilos de texto, la tipografía, las rejillas, la elevación, etc. Es decir, que además de tener acceso a los componentes, utilizando esta librería, vais a poder hacer uso de los estilos. Y en un segundo os voy a explicar cómo podéis hacer uso concreto de esta página de estilos. Y la siguiente es la página de propuestas. Es un espacio donde una vez tengáis permisos de edición, podréis añadir propuestas de diseño para nuevos componentes de estilos. En general no es una página que se utilice mucho, pero la idea es la siguiente. Una vez que tenéis permisos de edición, si queréis crear un componente nuevo, que por ejemplo no existe en código, ha sido añadido recientemente, la idea es que venís aquí, dejáis vuestro componente diseñado con la nomenclatura que habéis visto antes, intentando que el componente sea muy sencillo y no tenga elementos superfloss, que no tenga capas innecesarias, etc. Lo dejáis aquí y luego podéis ir a Slack, al Slack de diseño y decir, hey, tengo este componente, me gustaría añadir una librería. Estas son las razones por las cuales creo que es importante que este componente exista. Y alguien nos va a echar una mano, va a hacer una revisión. Y si todo el mundo está de acuerdo, ese componente se pasará a integrar, digamos, a la librería principal para que todo el mundo tenga acceso al mismo. Y finalmente, la última página de la que voy a hablar es la página de iconos, ¿vale? Que contiene una colección de todos los iconos que se utilizan en Gutenberg, ¿vale? Organizado por distintos tipos de icono. Además de estos iconos que ha creado la comunidad, tenemos unas páginas genéricas de iconos, por ejemplo, la librería de material de Google, que utilizamos cuando no existe un icono específico y lo queremos utilizar mientras no diseñamos el nuevo icono, ¿vale? El proceso para diseñar iconos es muy similar al otro. Diseñamos el icono en algún sitio, lo dejamos en la página de propuestas y hablamos con gente en Slack, por ejemplo, para que lo integre una vez que todo el mundo ha dado su ok. Vale, entonces, ahora que sabemos más o menos cómo está realizado este fichero, vamos a pasar a una parte un poco más práctica y ver cómo podemos utilizar la librería en un ejemplo real, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a venirme aquí a mi dashboard, voy a dar al comando N para crear un nuevo fichero y si me voy aquí a la columna izquierda, tengo una pestaña que se llama Assets. Si hago clic en Assets y hago clic en este icono de este libro, a ver si puedo hacer un poco de zoom, ¿vale? En el icono que tenemos del libro, lo que voy a hacer es poder añadir la librería, la WordPress Design Library, ¿vale? En mi caso lo tengo añadido porque pertenezco a la organización, pero si no fuera así, es tan sencillo como venir, buscar el nombre de la librería y hacer check en el toble, ¿vale? Y una vez que hemos hecho eso, lo que ocurre es que aquí en la izquierda voy a tener disponible todos los componentes que puedo arrastrar y saltar sobre mi diseño, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, perdón, he arrastrado un par de botones, un botón principal y un botón secundario, que, bueno, perdón, es el principal también, pero un poco más pequeño. Y como os decía, además de tener acceso a estos componentes, tengo acceso a colores, a elevaciones y a tipografía. Por ejemplo, aquí a la derecha veis que tengo este color azul, que es el color del botón. Si hago clic sobre el botón, sobre el color, perdón, pues tengo acceso a todas las escadas que define WordPress y Gutenberg para los colores, ¿no? Puedo cambiar, por ejemplo, y poner ese botón que sea un rojo. Puedo cambiar también el botón del borde también para que sea, pues, un rojo un poco más oscuro, ¿vale? Del mismo modo, tenemos acceso a las tipografías, a, como decía, a las elevaciones. Si hago clic aquí abajo en efectos, por ejemplo, puedo poner una elevación de 5 y eso lo que hace es añadir automáticamente una sombra que utilizamos para definir componentes, por ejemplo, pumpovers, que tienen cierta, que están separados, digamos, del diseño con cierta altura, ¿vale? Bueno, esto, digamos, respecto a los componentes. Lo siguiente que suelo hacer una vez que creo un nuevo fichero es crear la portada, como os comenté antes, ¿no? Entonces, normalmente voy a borrar estos botones, vengo aquí y lo primero que hago es renombrar mi página a Cover y voy a copiarme una portada. Y aquí ahora os cuento lo que es. Básicamente, una portada no es más que un frame, un rectángulo, que actúa como una miniatura para vuestro fichero. Entonces, tener una portada sencilla y legible os va a ayudar a que tanto vosotros como otras personas puedan localizar el fichero fácilmente en el dashboard de Figma, ¿vale? Idealmente, vuestra portada debería contener tres cosas. Debería contener un título, por lo general el mismo título que el fichero. Una indicación del estado actual, como por ejemplo archivado o en curso. Como veis aquí tenemos in progress. Un enlace al issue o pull request de GitHub, que es algo muy importante en caso de que alguien encuentre vuestro archivo de forma independiente y quiera ver dónde ha sido utilizado. Y opcionalmente podéis añadir también los nombres de las personas involucradas en el diseño, ¿vale? Podéis poner, por ejemplo, aquí vuestros nombres. Es algo que no es necesario, no se suele hacer, porque en general, si vais aquí arriba a compartir, podéis ver quién es el propietario del fichero. Entonces, si algún día hace falta saber quién ha hecho algo en este fichero, quién lo ha creado, podéis contactar con esa persona a través del botón de compartir, básicamente. Y ahora que tenemos la portada lista, voy a daros algunos consejos sobre cómo organizar las páginas. Lo primero que recomiendo que hagáis es crear una página de información general sobre el documento. Esta página puede contener información sobre vuestro proyecto o vuestra exploración. Y al igual que con la portada, el diseño de esta página es cosa vuestra. Pero mi recomendación es que queréis algo sencillo con áreas de texto, ¿vale? Entonces, lo que suelo hacer una vez que tengo la portada, pongo aquí info, por ejemplo. Voy a copiar otro ejemplo de la charla. Y voy a pegarlo aquí. Como veis, básicamente, la idea de esta página es explicar de qué va vuestra propuesta. Y en el caso de que el fichero contenga muchas páginas, cómo está organizado, ¿vale? También es una buena idea añadir en esta página enlaces a referencias, inspiración, issues de GitHub, de track, documentación, etcétera. En general, si vuestro fichero es muy grande y contiene páginas con diferentes tipos de contenido, por ejemplo, si contiene páginas con exploraciones, portáticos interactivos, mood boards, investigación, es bueno utilizar esta página para informar qué hay en el fichero. Y al igual que los comentarios en el código, el hecho de que tengáis una página que explica cómo está organizado el fichero, no os exime después de estructurar bien el contenido y usar nombres descriptivos, ¿vale? Y por último, otra página que suelo crear inmediatamente después de comenzar un nuevo fichero es la página de componentes. Y es una página que suelo llamar components. Y es una página donde recopilo todos los componentes que he creado yo, ¿vale? En Figma puedo crear componentes y dejarlo en cualquier página. Pero una buena forma de organizar todos los componentes es no tenerlos desperdigados en el fichero, sino tener una página que los recoge, de forma que siempre están centralizados en un mismo sitio. Y un par de consejos adicionales sobre las páginas. Suele ser muy común trabajar en un diseño, explorarlo, compartirlo en Slack, y después de un tiempo decidir que es necesario ir por otro camino y duplicar la página y trabajar, digamos, en una segunda, tercera, cuarta iteración, ¿vale? Por ejemplo, suponer que creo un diseño, design. Aquí me creo, no sé, un diseño con un botón. Vale, hago súper sencillo. Después me voy a Slack, me voy a GitHub, comparto el diseño, la gente me da feedback. Y lo siguiente que hago es duplicar ese diseño. Por ejemplo, me han dicho que el botón tiene que ser más grande. Y como veis aquí, tengo el diseño design 2, ¿no? Me creo una siguiente versión donde de repente a lo mejor me han dicho, no, el fondo tiene que ser rojo. Vale, esto es un color terrible para esta combinación, pero suponer que es blanco, ¿vale? Y así voy creando diferentes variaciones del diseño. Mi consejo es que siempre pongáis la última variación al principio de la lista. Es decir, que organicéis en orden inverso de forma que la última exploración, el último diseño esté siempre arriba del todo de la lista, ¿vale? Tenemos design 3, design 2, design 1. De esa manera, la persona que entre en este fichero sabrá siempre que la mejor exploración, idealmente, es la que está arriba del todo. Vale, bueno, este ha sido un ejemplo súper rápido de más o menos cómo organizar el fichero de Figma, pero os voy a enseñar ejemplos un poco más reales de cómo he diseñado algún proyecto real, ¿vale? Os voy a hablar de este proyecto brevemente, que es un proyecto alrededor de este componente. En Gutenberg hay un componente que permite añadir enlaces. Se llama link control y básicamente cuando estamos escribiendo en Gutenberg, seleccionamos un texto o una palabra, añadimos un enlace y nos aparece este selector, ¿vale? O este control. Y este control nos permite hacer varias cosas. Podemos escribir una palabra y crear una página directamente desde aquí o podemos también añadir un enlace. Entonces, hace un tiempo, Dave, que es un desarrollador con el que trabajo, se le ocurrió que estaría muy bien que cuando vamos a añadir una URL, no solo tengamos disponible la URL que hemos escrito, sino que además estaría muy bien poder ver una miniatura de la página en cuestión, ¿no? Tener una miniatura, tener una imagen de esa página, tener el favicono, tener un título y tener la descripción de la página. Básicamente, la idea es que por detrás, el backend, va a coger la información, los metadatos de esa página, por ejemplo, de un blog post, y los va a traer al frontend y lo que él proponía era renderizarlo para que el usuario siempre sepa que está enlazando la página correcta. Entonces, bueno, como veis aquí, vino a GitHub, escribió toda la información sobre el proyecto, dio bastantes detalles de cómo quería hacerlo. Y en este caso, como habíamos trabajado en el pasado, pues me hizo un ping, me puso mi usuario para que yo estuviese al tanto y me dijo, hey, ¿quieres trabajar en este diseño? Y entonces, bueno, yo le acepté y le voy a enseñar lo que hice. En este caso, bueno, como os digo, él me habló directamente, me puso un mensaje directo, pero otras veces, y esto es un consejo, lo que se suele hacer es que se suele añadir una etiqueta de GitHub, en concreto la etiqueta de Needs Design, ¿vale? Needs Design. Esto es un consejo porque si queréis buscar issues de GitHub que requieran diseño, podéis filtrar, podéis buscar aquellos issues que tengan la etiqueta de Needs Design o Needs Design Feedback. Y eso os va a llevar a personas que están pidiendo ayuda, bien para diseñar algo desde cero, o bien para dar opinión y dar feedback sobre un diseño que ya existe, que ha sido propuesto. Bueno, en cualquier caso, como os digo, a mí me pareció que era un proyecto muy interesante, y lo que hice fue venirme a Figma y creé un fichero para hacer una exploración y para proponer un diseño. Entonces, lo que hice fue, bueno, me creé la portada, enlace, como veis aquí, la portada al issue de GitHub, de forma que si alguien entra en este fichero sin saber nada de GitHub, puede llegar hasta allí y ver toda la conversación al respecto, y también informo de que este proyecto en concreto ha sido implementado, ¿vale? Después, en este caso, me hice una página de información súper sencillita. Normalmente suelo poner más cosas, pero en este caso simplemente puse referencias a cómo hace este tipo de, cómo muestra las miniaturas y la meta información otros sistemas, por ejemplo, Google Docs, LinkedIn, Twitter o Facebook. Y después, directamente, comencé a traspensar y diseñar en papel, creé un par de exploraciones. Como veis, edg, la exploración final es la i2, i es por iteración 2. Y en este caso, lo que hice fue diseñé... Lo que hice fue mostrar cómo este componente renderizaría la información que le llega del backend, ¿no? En este caso, si alguien pone esta URL, recuperaremos el favicono, el título, la descripción y la imagen. Y lo que hice fue mostrar casos diferentes, ¿no? ¿Qué ocurre si no tenemos la descripción? ¿Qué ocurre si no tenemos la imagen? ¿Qué ocurre si no tenemos en ninguna de esas cosas y solo tenemos, por ejemplo, el título? Bueno, diseñé todas las variaciones y lo que hice, una vez que tuve esa información lista, también creé un diseño para mostrar cuál es paso por paso lo que va a ocurrir cuando el usuario va tecleando la URL. En concreto, bueno, tenemos el componente normal, el usuario va escribiendo la dirección y van apareciendo los diferentes resultados que tiene, ¿no? Tendría, en este caso, un post que contiene esa palabra clave, pero si sigue escribiendo, al final lo que va a ocurrir es que vamos a llegar al paso final donde recuperamos la meta de información y se la enseñamos al usuario. En cualquier caso, una vez que terminé estos dos diseños, lo que hice fue irme a la lista de GitHub, voy a volver aquí, y expliqué todo mi razonamiento, ¿vale? Paso por paso, puse todo el diseño, también creé un prototipo y cuando creas un prototipo una cosa muy importante es compartir siempre un vídeo utilizándolo, ¿vale? Y creé este prototipo para que todo el mundo, los desarrolladores, en este caso Dave, y otra gente que va a hacer una revisión del diseño pudiese entender lo que estaba haciendo, ¿vale? Y bueno, al final aquí hay una conversación, hay un pull request y si vais ahora a Gutenberg, este proyecto está funcionando, ¿vale? Un truco que os doy es que en Figma, si cogéis, dais al botón derecho y vais aquí a copy and paste, hay una opción que se llama copy as PNG, ¿vale? Copiar como PNG. Si copiáis un frame en PNG y después, por ejemplo, os vais a GitHub o os vais a Slack, a un área de texto, podéis pegarlo y lo que va a hacer tanto GitHub como Slack, por ejemplo, es pegar directamente la imagen, ¿vale? Esto es súper útil porque así no tenéis que descargar la imagen y volverla a subir, ¿vale? Sencillamente, hacéis vuestro diseño, copiáis la imagen y la pegáis directamente en el issue y explicáis lo que habéis hecho. Súper cómodo. Y bueno, como os dije, también este fichero contiene un prototipo. Como veis, hay más páginas, ¿no? Esta es la página de componentes, aquí, con todos los componentes que utilizan este fichero, pero también hay otras páginas de otras cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que inicialmente comencé trabajando en este fichero y después de un tiempo decidí convertir este fichero en una exploración de más funcionalidades que tiene el link control. De esa forma, lo que hice al final fue añadir una portada nueva para el fichero, añadí una de texto donde informo sobre cada una de las páginas que hay en el fichero y después añadí, digamos, diseños para cada una de las funcionalidades nuevas que estaba diseñando. En este caso, este fichero contiene la exploración para esa vista previa que os enseñé antes, una pequeña exploración para mejorar algunos aspectos pequeños de la interfaz de ese componente y también una mini exploración que básicamente es una imagen para añadir un mensaje de error, ¿vale? Este es un ejemplo súper sencillo, pero es muy interesante porque es como muy compacto y enseña básicamente una serie de cosas que suelen ocurrir, ¿no? Que es que un proyecto que es muy pequeño empieza a crecer en complejidad y lo que es muy importante es que siempre esté todo perfectamente urbanizado. Mi obsesión con esta charla es que si trabajáis en diseño, seáis extremadamente urbanizadas y organizadas porque no solo va a ayudar a la gente que colabore con vosotros y con vosotras, sino que además os va a ayudar en el futuro a poder trabajar en los proyectos y a, digamos, hacer que vuestro diseño sea aún mejor, ¿vale? Como no tengo mucho más tiempo, porque pensé que iba a ir más rápido, os voy a dar, voy a intentar resumir la charla en 10 consejos, ¿vale? Que creo que son muy importantes a la hora de diseñar, ¿vale? El primero es que a veces no es necesario diseñar, ¿vale? Es lo que os dije al principio. Hay muchas formas de ayudar y a veces la forma más épica de hacerlo en diseño es simplemente dar vuestra opinión sobre un diseño. Relacionado con esto, mi consejo es que busquéis la etiqueta Needs Design Feedback en el repositorio de Gutenberg para encontrar, por ejemplo, issues que necesitan feedback de diseño. Dos, aunque parezca poco importante, vuestros archivos deberían tener una buena portada, ¿vale? Como dije antes, eso le dará mucho contexto y os ayudará a encontrar el fichero más rápidamente en el futuro. Relacionado con lo anterior, ser organizados y organizadas. Tener una página que informe sobre el contenido de vuestro archivo, poner las últimas exploraciones o diseños en la parte superior de la lista de páginas y crear una página que recopile los componentes. Cuatro, habilidad solo las bibliotecas imprescindibles, ¿vale? Antes de compartir el archivo, por favor, aseguraos de que no habéis lanzado bibliotecas o librerías innecesarias. Y número cinco, muy importante, tratad de utilizar la convención oficial para nombrar los componentes, ¿vale? Que era categoría, tipo, propiedades y estado. Eso está en la librería de diseño. Además, hacer que vuestros componentes sean lo más simples de entender posibles, lo que significa, por ejemplo, evitar grupos innecesarios, máscaras o capas ocultas. Seis, este es un error que solía cometer mucho en el pasado, ¿vale? No me he detenido mucho en esto, pero mis prototipos tendrían a mostrar diferentes flujos a la vez y hacer muchas cosas todo el tiempo, ¿vale? Esto hace que los prototipos sean difíciles de utilizar y también de actualizar. Entonces, tratad de no hacer prototipos que hagan muchas cosas. Lo ideal es que os concentréis en un solo flujo por prototipo. Y, además, Figma ha mejorado mucho en este aspecto y es posible crear varios prototipos en una misma página. También importante relacionado con eso es que si compartís vuestro prototipo, por ejemplo, en GitHub o en Slack, hacedlo siempre junto con un vídeo en el que navegáis por él, ¿vale? Puede ser con audio sin audio, pero es muy importante porque la gente suele ser muy perezosa y no entrar a verlo, no entrar a probarlo. Es mucho mejor que haya un vídeo donde vais navegando de principio a fin. Número 8, si tenéis que diseñar una interfaz de usuario, es probable que alguien lo haya hecho antes. Así que lo ideal es que preguntéis antes de diseñar cosas muy complejas porque es muy probable, como decía antes, que alguien haya creado ese diseño y os hará mucho tiempo a la hora de compartir vuestro o de generar vuestro diseño. Y yo creo que lo último se podría resumir en que seáis parte de la comunidad, ¿vale? Opinad, participad en las discusiones, ofreced ayuda. Yo creo que WordPress tiene una comunidad fantástica, pero siempre hace falta nuevas voces para que siga siendo diversa y mejor. Y, por supuesto, el consejo número 10 es que os divertáis porque creo que es lo más importante, ¿no? Esta comunidad no sería lo mismo si la gente estuviese estresada todo el tiempo. Creo que divertirse en cualquier proceso y, sobre todo, un diseño es súper importante. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado esta charla. Perdón por ir tan rápido al final. Si tenéis alguna duda sobre la charla o tenéis interés en trabajar en Automatic, porque estamos contratando, podéis enviarme un mensaje en Twitter o en Slack, mis varios, arroba Javier, en ambos sitios. Muchísimas gracias. Hola, Javier. Qué interesante la charla. Oye, ¿cómo has llegado a poner cada una de las cosas? Nos has mostrado realmente la practicidad de cómo hacer las cosas, ¿no? Que a veces es un paso más porque normalmente cuesta mucho cuando haces una presentación el poder poner realmente ejemplos prácticos. Y ya no solo ejemplos, sino que nos has hecho cómo realmente cambiabas los botones, los tamaños, los colores. Está muy, muy interesante. Felicidades, ¿eh? Gracias. Mira, si te parece, me gustaría repasar un poquito esos consejos que has dado, ¿vale? Por supuesto. ¿Qué te parece si los vamos haciendo uno a uno? ¿Sí? Vale, pues el primero me decías que a veces no es necesario diseñar, ¿no? Exacto. Bueno, lo que quiero decir es que para colaborar en diseño no siempre es necesario crear un diseño visual, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no sea útil. De hecho, es muy útil, por ejemplo, opinar sobre el diseño. Como comentaba al principio, por ejemplo, no sé, yo puedo diseñar una pantalla, pero se me puede olvidar pensar en la accesibilidad, ¿vale? Y por eso es muy importante que gente que a lo mejor tiene un pie más fuerte en accesibilidad y a lo mejor menos en diseño visual, puramente visual, diga, oye, esta pantalla que has diseñado no va a funcionar para el, no sé, el 10% de los usuarios. Que 10% para un WordPress es una cantidad enorme de gente, ¿no? O si eres desarrollador, por ejemplo, puedes decir, bueno, este diseño es fantástico, pero no es implementable. Entonces, a la hora de colaborar en diseño es muy importante que haya muchas voces y muy diversas, ¿vale? De hecho, jamás se debería diseñar de forma aislada. Es muy importante diseñar siempre en comunidad. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando entramos varios profesionales en un proyecto, el que cada uno aporta lo que sabe de su tema, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, que voy más de marketing, a veces me pasa que yo no digo si una página web está bonita o no está bonita. Yo digo, esto aquí no me funciona porque el cliente quiere que entre por aquí, que haga aquello, ¿no? Y luego ya el diseñador le va a dar la vuelta de manera que además que sea usable, que también quede bonito, ¿no? Porque luego yo solo sé si queda bonito o no queda bonito. Luego no me digas cómo cambia las cosas, ¿eh? Muy bien. Pues venga, repasamos el número dos. Le añade una portada. Sí. Bueno, esto es un, digamos, un consejo muy, muy básico. Lo menciono aquí porque realmente, como decías, como decía ya antes en la presentación, creo que hay muchos detalles que realmente facilitan la vida de la gente, no solo la gente que crea el diseño en concreto, sino la gente que después lo consume. La gente que interactúa con él desde el punto de vista, por ejemplo, de dar feedback, de comprobar que la información es correcta o no. Entonces, cuando estás trabajando en Figma, tienes muchos proyectos de diseño, bien porque lo sacas, bien porque, como decía antes, los consumes de alguna forma, tener una buena portada es muy importante porque vas a encontrarte a lo mejor con decenas de ficheros de formas diferentes, ¿no? Con tipografías distintas, colores distintos, tamaños de letras diferentes. Entonces, ser muy organizado con las portadas es una cosa, y poner un buen título, es una cosa realmente, parece no muy importante, pero es muy importante. Y en este caso, pasaríamos ya al consejo número 3, que es organiza las páginas. Exacto, la misma idea. Es decir, esto pasa muy a menudo, que, como digo, no trabajamos de forma aislada, y a lo mejor resulta que yo necesito información de otro fichero, de una exploración que a lo mejor ha ocurrido hace varios meses, que yo no he creado, y entonces entro en ese fichero y ese fichero a lo mejor es un desastre. Y hay 20 páginas con nombres diferentes que, como yo no lo he hecho, no son las que yo hago, es decir, no son los nombres a los que yo estoy acostumbrado, y es muy fácil perderse. Pero si organizamos bien las páginas con una buena estructura, unos buenos nombres, cierta coherencia, es muy fácil para que otras personas puedan colaborar con nosotros, y nosotros, a lo mejor dentro de un año o dentro de unos meses, podamos entender cómo está organizado el fichero. Muy interesante. Esto ya aquí se nota que ya hay tiros pegados. Aquí ya sabes que te has encontrado más de una vez en estas cosas. He sufrido, he sufrido mucho. Muy bien. ¿Cuál sería el cuarto? ¿Incluye las Iberías disponibles? ¿Imprescindibles? Sí. Bueno, es un consejo que realmente no es, de nuevo, no es el más importante del mundo, ¿vale? Porque, es decir, uno encima puede ver cuáles son las librerías que están asociadas. Pero sí es verdad que, digamos que es el consejo similar, intentar que lo que enseñamos en nuestros ficheros sea lo imprescindible, ¿vale? Para que si alguien entra, por ejemplo, no se encuentre cuatro o cinco o seis versiones de botones, y realmente las únicas que estamos utilizando es una, la de Gutenberg, por ejemplo. O que sean incluso algunas que tú has hecho la prueba, no te ha funcionado, y luego has hecho otra copia, como explicabas, y esa, si la mantienes ahí, le vas a llevar a error a una persona, ¿no? Exacto. Cuando menos ruido haya y menos posibilidad de error, es mucho mejor. Pues eso nos lleva directo al siguiente consejo, que sería consistencia y organización, que yo creo que va por ahí también, ¿no? Sí, esto realmente estoy repitiendo el mismo consejo. Es muy importante ser consistentes y organizados, para uno mismo y para los demás. Yo creo que es el resumen de este consejo. Muy bien. ¿Y el sexto consejo? ¿Qué sería? ¿Un flujo igual a un prototipo? Eso es. En Figma, por ejemplo, es posible conectar todas las pantallas entre sí y simular qué ocurre cuando haces clic en un botón, por ejemplo, vas a otra página diferente o abres una, no sé, un popover, o abres una barra de navegación, etcétera, ¿no? Es posible simular una interfaz de una forma muy precisa, incluso con animaciones. Lo que ocurre muchas veces, y eso es un error que yo cometía mucho al principio, es que a lo mejor diseñaba un flujo, suponte un flujo en el cual un usuario entra en Gutenberg, escribe un post, después cambia el color de fondo, añade una tipografía, y yo hacía esos prototipos súper complicados que Figma te permite hacer. Lo que ocurre es que cuando compartes el prototipo, las personas que lo utilizan se van a perder, porque puedes hacer a lo mejor tres o cuatro cosas al mismo tiempo, y realmente en cada pantalla a lo mejor puedes irte por diferentes caminos, como si fuese un elige de tu propia aventura. Lo ideal es que los prototipos solo hagan una cosa, por ejemplo, cambiar el color de fondo, cambiar la tipografía, abrir una ventana, cambiar de estado de un botón, ¿vale? De forma que es muy fácil que la persona que va a consumir ese diseño entienda lo que ocurre. Muy bien. Pues, Javier, pongo por aquí ahora mismo, en vez de ir al siguiente consejo, vamos a hacer una pregunta que ha hecho Nora, que dice, disculpa porque tengo una pregunta que no es de la charla en sí, sino de una cosa pequeña que he visto. Frigma no tiene subpáginas. Entiendo que has usado un carácter para simularlo, ¿no? Sí, total. Muy bien visto. He utilizado un carácter, sencillamente, que es una especie de L del carácter ASFI, para simular, a ver si os lo puedo enseñar, para simular que este de aquí, no sé si lo veis ahora en pantalla, perdón, bueno, este de aquí, ¿vale? Para simular que esa página es una subpágina. Por desgracia, Figma en ese sentido es muy completo, solo hay una lista plana de páginas, ¿vale? Hay mucha gente que pone emojis, hay gente que pone a lo mejor espaciados o puntos o líneas. Cualquier cosa vale, siempre y cuando mantengamos la organización y sea fácil de entender. En este caso, creo que de esta forma, igual que Nora lo ha visto, es como esta página de información es una subpágina de la página anterior. Muy interesante. Hay un truco. Siempre trucos. Ofreciendo trucos. El siguiente consejo, Javier, sería comparte vídeos de tus prototipos. Nos has explicado lo importante que es, ¿no? Durante la charla. Eso es. Lo que suele ocurrir es que el prototipo, son prototipos interactivos en Figma, la gente puede hacer clic en ellos. Lo que ocurre es cuando, por ejemplo, vas a un issue de GitHub y compartes la URL, es muy probable que la gente, por pura pereza, porque estamos a mil cosas, a lo mejor no entre y vaya y comproe el prototipo. Entonces, lo que hago siempre es me grabo a mí mismo navegando por él, haciendo clic en todos los pasos, de forma que nadie tiene por qué entrar en un prototipo si no quiere. Si lo hacen es fantástico, porque, por ejemplo, un desarrollador puede ver exactamente al pixel cómo funciona todo, pero otra gente puede hacer una idea muy rápida, sin pasar mucho tiempo, de qué contiene este diseño. Muy bien. Muy práctico en este caso, ¿no? Para si realmente quieres coger una idea de lo que tienes, pero no quieres entrar a más o quieres entrar una vez que ya sepas que te interesa o no. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y el siguiente consejo sería reutiliza, recicla, reduce. Sí, esto es muy importante en general. Para la vida. Hemos hablado ya hoy en varias ocasiones. Ajá, así. Pues sí, yo creo que es muy importante porque realmente, sobre todo en una comunidad open source, ¿no? Si yo creo un diseño, por ejemplo, ese componente que os enseñé, el link control, está muy bien que si alguien tiene que trabajar en ese proyecto, porque no es mi proyecto, es el proyecto de WordPress, ¿no? Está muy bien que alguien no tenga que diseñar ese componente desde cero, tenga que coger un campo, un botón y rehacerlo. Entonces, puede coger, venir a mi fichero, copiar este componente en su Figma, por ejemplo, y añadir cosas. De forma que haciendo esto, esta reutilización, reciclado y reducción, lo que conseguimos es que ahorramos muchísimo tiempo a la gente y hacemos que además una buena cosa, una cosa que está diseñada y ha sido implementada y la comunidad lo ha aceptado, esa calidad se traslade a la siguiente iteración. Nos están llegando por el chat muchos agradecimientos de cómo has planteado la charla, de estos trucos que nos estás haciendo llegar. Qué bien, me alegro. Seguimos con el siguiente consejo que sería participa en la comunidad. Algo súper importante, ¿no? O algo que estamos haciendo hoy todos. Exacto, exacto. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y eso además es una cosa que se traslada a múltiples niveles, en el sentido de no solo la parte de diseño puramente decir, bueno, tengo este diseño, me gustaría implementarlo, me gustaría que lo vieses, sino en el hecho de ofrecer ayuda, por ejemplo, en Slack, de ofrecer ayuda en GitHub, asistir a las reuniones de Zoom y opinar, o sencillamente asistir y ver lo que ocurre, ¿no? Creo que es muy importante no solo colaborar de una forma activa, sino también de una forma más pasiva, ¿no? Pero estar ahí y ver lo que está ocurriendo en la comunidad. Creo que es súper importante. Y además yo creo que una vez que entras en la comunidad te das cuenta de que da igual a qué te dediques, da igual lo que sepas, da igual el nivel que tengas, porque de la manera que sea, primero vas a encontrar amigos y vas a encontrar compañeros y personas que te van a ayudar. Y luego, por otro lado, vas a poder encajar porque siempre hay muchas cosas en las que se pueden hacer, ¿no? Cuando entra alguien nuevo con ganas, dices, ¡ay, qué bien, ¿no? ¿Qué de esto? Y lo que decía es que no solo tiene que ser a nivel activo, sino simplemente a nivel pasivo o a nivel transversal. Porque desde otros equipos nos podemos ayudar uno a otro, ¿no? Aportándonos ahí lo de siempre entre unos y otros. Y nos lleva al décimo consejo, que yo creo que es súper importante. Sin esto no sirve todo lo demás. Todo lo demás no sirve. Claro, claro, exacto. Creo que es fundamental, además. Yo creo que la gente que está en esta comunidad, no sé, se respira. Bueno, lo decía al principio, llevo nueve meses solo. No tenía mucha experiencia antes en WordPress. Lo había visto siempre desde fuera. Pero la comunidad es súper, súper diversa, muy amistosa. Y creo que se nota mucho que la gente está, sobre todo en nuestras WordCamps, que de nuevo yo tampoco las conocía, se ve la energía que tiene la gente y el entusiasmo que hay. Creo que es fundamental. Hace que el trabajo, que a veces es duro, a veces es complicado, sea mucho más llevadero y más divertido. Sí, ahí sí. Y esos momentos en los que ya vas relacionándote con la gente. Exacto. Muy bien, Javier, pues ya le hemos dado un repaso a todos estos consejos que nos has dado y a estos trucos. Y ahora pasaríamos a la sección de preguntas, ¿vale? Mira, una de ellas que tenemos es que dice, en la charla has hablado sobre firma. Pero, ¿sería posible usar otro programa, tipo Sketch, por ejemplo, para crear y compartir los diseños? Claro, en general no hay ninguna... Utilizamos firma porque tiene los ventajas que comenté al principio, ¿no? El hecho de que puedas trabajar en un mismo fichero con varias personas a la vez es súper importante. Colaborativo. Claro, no hay ficheros que tienes que compartirte. Eso es muy agradecido para diseñar, sobre todo en proyectos open source. Pero si otra persona trabaja con otro software, puede ser Illustrator, que es más antigua a lo mejor. Puede ser Sketch, que es muy similar a Figma. Y tiene básicamente las mismas capacidades. No hay ningún problema. Yo creo que al final el resultado final que se comparte suele ser una imagen o un prototipo. Y mientras que la persona pueda compartir imágenes, no importa cómo la haya creado. Evidentemente, si utilizas a lo mejor Sketch, te hace falta una licencia o cualquier otro software. Pero al final, siempre que se pueda colaborar, cualquier software es bienvenido. Muy bien, muy bien. Sí, y sobre todo cuando llega un punto que si toda la comunidad, o hay muchas personas, ya no hablemos solo de la comunidad, ¿no? Para poder aplicarlo en otros sentidos. Si hay muchas personas que están utilizando un software concreto, mejor adaptarse a ese software, ¿no? Y que el estar trabajando tú con otra cosa aparte, con lo que decías, ¿no? De entrar archivos, ¿no? De esa manera. Exacto. En este caso, además, como la librería de WordPress está en Figma, es muchísimo más fácil que la gente utilice Figma porque de repente tienes todos los componentes de los que hablé antes disponibles. Entonces, es mucho más cómodo. Muy bien. Tenemos una pregunta más de Nora que nos dice, me ha sorprendido un montón la manera de describir la necesidad por parte del desarrollador. ¿Tenéis un manual, patrón o protocolo para eso o simplemente es un desarrollador muy apañado? Entiendo que se refiere a todo el texto que escribió para proponer esa... Yo creo que no tenemos... Que yo sepa, no hay un manual. Creo que es, en este caso, esta persona creo que lleva mucho tiempo trabajando y yo creo que en ese caso, creo que, bueno, es una persona que trabaja súper bien. Entonces, lo que hizo fue explicar su idea desde todos los puntos de vista. Hizo una investigación de otras plataformas, escribió sobre cómo funcionaba la parte de backend, cómo iba a hacer las llamadas, propuso... De hecho, si no recuerdo mal, hizo un vídeo donde mostraba ya un prototipo en código que estaba funcionando, de lo que él quería hacer. Y en ese punto final fue cuando me avisó. Entonces, no hay un manual, pero yo creo que, igual que en diseño, y sobre todo en código, realmente, lo ideal es estar en un vistazo como lo hace de otra gente. Yo, de hecho, para aprender, por ejemplo, y para mejorar en diseño y en código, lo que hago es entro en GitHub, en el GitHub de Gutenberg, y eche un vistazo a ver lo que está haciendo la gente y me fijo en la gente que lo hace lo mejor, la gente que se curra sus textos o hace diseños que son muy completos y están muy bien organizados. Es la forma ideal de aprender. Muy bien, muy interesante. En este caso, tenemos otra pregunta también, Nora, que de broma nos dice la última ya, como si fuera una amenaza. ¿Desde Automatix se plantean una alternativa open source a Figma, como Penpot, por ejemplo? La verdad es que no lo sé. Es una buena pregunta. Yo creo que hemos hablado de Penpot. Creo que internamente les he hablado de esto, pero realmente no... Creo que Figma está en un punto muy avanzado y entonces también empieza a ser un estándar, de forma que es la herramienta que ahora mismo, la más estable, la más completa. Pero yo creo que no, como decía antes, no hay ninguna herramienta que no sea bienvenida y Penpot tiene, digamos que es una alternativa a Figma que cada vez tiene más funcionalidades. Entonces, si alguien quiere utilizar Penpot para diseñar y para ofrecer diseños, es, vamos, es un bienvenido todo lo que haga. Muy bien. Y ya por última la pregunta sería, ¿cómo de importante es aplicar todas las indicaciones que nos has dado a la hora de presentar los diseños? ¿Y cómo de estricta es la comunidad en ese aspecto? Vale. Importante en general, yo creo que sobre todo el de diviértete y ser organizados, esos son muy importantes, ¿vale? Luego, ¿cómo se concretiza eso? ¿Cómo se lleva a la práctica? Realmente no hay unas reglas estrictas. Quizá la única regla estricta realmente es la de la nomenclatura en los componentes, pero más allá de eso, yo creo que la idea es intentar pensar en las otras personas cuando estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Pensar que si ponemos nombres terribles de capas, alguien va a perder mucho tiempo y se va a sentir frustrado o frustrada, ¿no? Entonces, no hay normas estrictas y la comunidad en general es muy permisiva porque es una comunidad que además es muy, muy diversa con muchísimos grados de conocimiento diferente en múltiples áreas, con lo cual nadie sabe todo. Nadie sabe todo diseño, de accesibilidad, de desarrollo, etcétera. Entonces, creo que es muy importante tener una buena intención, esforzarse para que todo sea claro y después permitir que la gente te dé feedback y te ayude, que es una cosa que esta comunidad hace constantemente. Entonces, que nadie tenga miedo a la hora de hacer nada. Si se equivocan, alguien le va a decir, oye, esto no es lo ideal, intenta hacerlo de esta forma y ya está. Lo que cuenta es la intención, ¿no? El querer ayudar. Sí. Muy bien. Pues, en este caso, Javier, hemos acabado por aquí. Ahora, si tenéis más preguntas, Javier pasa a la sala de Zoom y allí os va a ayudar y a responder y a dar estos trucos, incluso esos enlaces que nos ha ido pasando para poder ayudarnos mejor en el día a día cuando queramos diseñar o cuando queramos ayudar a la comunidad dentro del equipo de diseño. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti. Nosotros ahora vamos a hacer un pequeño descanso donde podrás seguir viendo los vídeos de la comunidad y otros vídeos y a continuación tendremos un sprint de charlas. Y nos vemos en el Zoom. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!